Buen día, saludamos al ingeniero Martínez, presidente del ANSET. Bueno, ante todo un gusto, un placer, en dialogar en esta agradable mañana zapalina del último día de agosto. Y seguramente, te lo consulto con todo respeto, luego de tantos años de estar en contacto por tu función y nosotros como medio de prensa, un paso fundamental en tu trayectoria, en tu carrera personal y profesional. Último día de trabajo en el Ente del Agua. Seguramente estarás viviendo un día muy, muy especial, ¿no? Sí, sí, seguramente. El último día de trabajo en el Ente. Después de 12 años, a partir de mañana paso a ser jubilado. Muy bien, ¿eh? Así que, bueno, después de mucho tiempo trabajando en el Ente, en un periodo bastante importante, 12 años, en un periodo bastante importante, pero, bueno, llegó el momento de jubilarme y empezar a disfrutar de no hacer nada o hacer algo sin tanto compromiso, horario y demás, ¿no? Ingeniero, hablar del Ente del Agua del ANSET, por supuesto que es relacionar tu figura como presidente, como referente principal. Y, bueno, terminás de mencionar que han pasado 12 años. Seguramente, si volvés en la memoria, el tiempo atrás, bueno, es una serie de imágenes que darán en tu memoria, ¿no? Sí, sí, hoy conversábamos con los compañeros de trabajo acá, me acordaba el día que vinimos acá con Raúl Podestá, que fue el intendente de aquel momento, con Soledad, que Soledad era secretario de Gobierno, cuando me designan a cargo del Ente, ¿no? También una serie de memorias y de cosas de aquel momento. Bueno, en ese momento no había presidente del Ente, Raúl Podestá era el intendente, estaba a cargo, y me designan a mí como presidente del ANSET. Así que, bueno, a partir de ahí, muchas cosas, buenas, malas, como todo, buenos periodos, malos periodos, malas cosas. Pero yo me siento contento y conforme, espero haberle dado, no sé si lo mejor de mí, pero lo que estaba a mi alcance, y haber conseguido cosas. Yo entiendo que el Ente se modernizó, progresó, se hacían cosas, se han hecho muchas obras, están trabajando, y bueno, estamos en el trabajo diario tratando de conseguir lo mejor para el servicio que tenemos a la gente, a nuestros usuarios. Bueno, recién en la introducción nos aportaste algunos datos históricos de tu comienzo. Bueno, precisamente fue en la gestión de Raúl Podestá. De Raúl Podestá, sí. Está bien. Y en ese momento, Manuel, te quiero consultar, ¿Vos estabas residiendo en Zapala o en Mendoza? ¿Cómo fue la convocatoria? Sí, estaba viviendo en Mendoza, sí. Y bueno, yo venía siempre a fines de año a ver a mi familia, estaban mis viejos acá en aquel momento. Y bueno, Raúl fue compañero mío de la escuela secundaria, charlábamos en algún momento, así, bueno. Y me dijo si no quería venir, qué sé yo. Bueno, era toda una historia porque había que trasladar a la familia, o venir con mi señora, mis hijos se quedaron allá, estaban ya estudiando. Así que, bueno, tomamos la decisión y volvimos, porque Zapala están mis hermanos, están mis afectos. Por supuesto. Así que, sí, yo le dije que sí, me vine a trabajar a Zapala otra vez. Después de mucho tiempo de haberme ido, ¿no? Y bueno, y de ahí, por supuesto, te quedaste ya radicado definitivamente en Zapala. O al menos... No sé si... Bueno, al menos... Por ahora sí, por ahora sí. Sí, porque cuesta trabajo. Yo llevo sobre mi espalda algo así como 14 o 15 mudanzas. He recorrido el país, he estado trabajando en el exterior, así que ya, viste, uno se casa, está en todo movimiento. Pero, bueno, tengo mi casa en Mendoza, tengo a mi hijo, tengo a mi hija en Neuquén, así que ya veremos, seguramente estaremos un tiempo en cada lado, digamos, viviendo, y después veremos. Manuel, este... Te quería consultar si nos podés graficar o recordar a la audiencia en general 12 años al frente del Ente del Agua. Pero, ¿cuántos años de creación tiene el Ente? ¿Lo tienes presente? El Ente se creó en diciembre del año 97. ¿97? Sí, sí, sí. Está bien. Empezó a trabajar... Esa es la fecha de creación. El primero de diciembre del 97. Y ahí sale la ordenanza 308 del 97, que es la ordenanza de creación del Ente. El decreto del reglamentario es del 4 de diciembre. Y a partir de ahí, hubo toda una etapa organizativa que se dio hasta que en agosto del 2002, el Ente empieza a funcionar ya en este edificio, y empieza su trabajo de facturación y demás, porque antes del Agua se cobraba vía los servicios retributivos. Bueno, a partir de agosto del 2002, el Ente empieza a trabajar como tal, ya en este edificio, brindando el servicio y la atención comercial en este edificio. Está bien. Y recordame, ¿quién te antecedió en el cargo? El ingeniero Raúl Cristaldi. Cristaldi. El ingeniero Raúl Cristaldi, sí, sí. Que luego él fue a la actividad privada, y bueno, estuvo un tiempo Raúl porque estaba a cargo como intendente, que el intendente municipal tiene la responsabilidad de asignar al presidente del Ente. Así que en ese momento estaba Raúl, y bueno, era una tarea, digamos, difícil de sostener siendo intendente, y a su vez presidente del Ente. Así que la lógica era que designaron personal. Está bien. Manuel, el dato interesante en esta charla que estamos elaborando y recordando, bueno, datos precisos, trascendentes, tu trayectoria, 12 años al frente del Ente del Agua, yo creo, no sé si compartirás la opinión, que tu trabajo, tu presencia, tu figura, lo veo desde afuera, trascendió los partidos políticos, ¿no es cierto? Eso es positivo para tu carrera. Efectivamente, sí, es así, objetivamente, porque luego del gobierno de Raúl vino Edgardo. Bueno, yo tuve una charla con Edgardo en su momento, yo tenía, estaba designado y tenía un periodo que trascendía el inicio de funciones de Edgardo. Bueno, él como intendente tenía la posibilidad de decirme, bueno, vayas a su casa o siga. Lo conversamos, yo le dije que tenía interés en seguir, bueno, y mi tarea es fundamentalmente técnica, mi trabajo acá es técnico, digamos. Si bien es cierto que esto es una designación que depende del intendente, mi trabajo es puramente técnico. El Ente es un organismo autárquico, que tiene su presupuesto, su estructura y se maneja independientemente del municipio. O sea que la única función, la única tarea que tiene el intendente es la designación del presidente del Ente y después hay tareas de coordinación común en función al desarrollo de la ciudad, a la creación de barrios, al desarrollo de los servicios, en el caso nuestro, del agua. Tareas de coordinación y demás. Y en muchos casos en que sale al auxilio del Ente en la parte financiera, cuando nosotros necesitamos para pago de aguinaldos, o que tuvimos etapas muy duras en el crecimiento, yo me acuerdo que al principio el municipio nos transferió un dinero que así estaba dispuesto en su momento que el municipio transfiriera un dinero al Ente hasta que el Ente pudiese autosustentarse. Bueno, durante mucho tiempo nosotros dependíamos fundamentalmente del dinero que nos pasaba la municipalidad porque si no nos alcanzaban ni para pagar los sueldos. Hoy tenemos una situación económica diferente. Nosotros no dependemos del municipio para pagar sueldos ni para el resto de las tareas. Tenemos, digamos, un movimiento económico que nos permite desarrollarnos sin depender del municipio. Está bien, interesante. Independientemente de que el municipio hoy por hoy colabora con el Ente pagándonos el servicio de la energía eléctrica por un convenio que hicimos entre el municipio y el Ente. Manuel, y en tu trabajo técnico que haces referencia ¿te imaginás aquel comienzo hace 12 años y trasladar la mente ahora al año en curso lo que se ha ampliado la red de agua los barrios, todo eso debe ser algo inimaginable, ¿no? Sí, sí, es bastante importante. Nosotros tuvimos una ampliación muy importante de red en el año 2010, 2011 utilizando vía el municipio la ley 2615 de la renovación de los contratos petroleros que ahí vino una cantidad de dinero hacia los distintos municipios nosotros ahí y a través del fondo Sojero también que era otro beneficio que venía de la nación que permitía adquirir equipamiento o hacer obras con esas dos el fondo Sojero y la ley 2615 pudimos hacer el desarrollo de muchas redes en la sección 72 en distintos barrios de la ciudad hicimos muchos metros de redes y en este momento estamos trabajando también en la ampliación de redes vía la ordenanza 127 que es la que crea el fondo de equipamiento y el fondo de obras y estamos trabajando en el desarrollo de muchos metros de redes tenemos algo más de 6.000 metros en la sección 15 y tenemos como 9.000 metros de la sección 62-63 en el Bellavista ya hemos adquirido material es más de un millón y medio de pesos tenemos comprado una camioneta que nos están por entregar esta semana estamos haciendo cosas y estamos tratando de equiparnos necesitamos comprar la retroexcavadora que también andamos en eso tenemos que ir juntando plata de lo que se recauda mes a mes para poder hacer la operación de compra de la retro pero se están haciendo obras y bueno tenemos convenios hicimos la obra del Procrear tenemos el convenio firmado con la cooperativa de los Viales estamos haciendo la obra de red de los Viales hicimos la obra en Laguna Blanca hicimos la cooperativa Punta Riel hicimos muchos trabajos de ampliación de red para nuestra red y para distintos emprendimientos así particulares le hicimos la obra Miliche también un emprendimiento particular que llevamos la obra prácticamente hasta la altura del Cristo una red nueva la verdad que hicimos bastante Manuel y en todos estos logros por supuesto y objetivos que se han conseguido los proyectos a futuro que están encaminados algún tema que en este último día de trabajo no haya podido cristalizar quizás alguna intención bueno el tema que yo reciente mencionaba recién por ejemplo a nosotros nos falta la retro la retro es una herramienta de trabajo fundamental para nosotros bueno es una inversión importante que supera el millón y medio de pesos así que tampoco es fácil hacerlo pero lo vamos a hacer ya tenemos parte del dinero en la cuenta del fondo de equipamiento con el cual compramos la camioneta y hablábamos con Pablo Fernández ayer que para fin de año ya juntaremos un dinero suficiente quizás como para entregar el 50% y poder financiar el resto en cuotas la ordenanza nos permite a nosotros hacer el financiamiento así que podemos encargar el financiamiento en 12 meses que es lo que vamos recaudando vía de la facturación y adquirir ese equipo y luego concretar estas obras que están en trabajo que son un trabajo de día a día digamos día a día vamos tirando metros 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 y todo eso implica tirar cañería y brindar servicios a los distintos usuarios bueno hacer nuevas perforaciones bueno tenemos que hacer cosas digamos tenemos que hacer impresiones de la planta de bombeo también está bien seguramente y bueno y yo he hecho algunos contactos con el Lenosa y demás para ver si se puede hacer algún tipo de hay planes en el Lenosa que permiten mejorar el equipamiento nosotros tenemos faltantes de medidores necesitamos incorporar una buena cantidad de medidores que se han ido rompiendo y demás que ir los cambiando que significa una inversión superior a los 2 millones de pesos y bueno estamos haciendo contacto a ver si se puede conseguir algo de dinero de esos planes que tiene el Lenosa más allá de los proyectos que terminás de mencionar y bueno ya vamos en el último tramo de la entrevista permitime hacerte la última consulta técnica si se quiere de tu trabajo del último día de trabajo en el Ente del Agua Zapal ha tenido un año con mucho frío pero con pocas lluvias esto preocupa perjudica teniendo en cuenta el verano ya tan próximo no preocupa en el sentido porque el acuífero tiene una reserva importante de agua independientemente de la recarga que se produce vía nieve y vía lluvia el acuífero tiene una reserva importante nosotros hemos tenido años como en los últimos 2 o 3 años anteriores con lluvia de 57 milímetros en el año pero vos sabés Manuel que consultaba a una persona que bueno tiene un campo cercano a Zapala en la zona del Michoacheo que controla permanentemente los niveles de agua y me hablaba algo de un de 40 milímetros algo como pocas veces había ocurrido porque realmente en Zapala yo no te puedo dar con certeza los datos de este año porque porque el equipo que había instalado en el elevador de Zapala se rompió y no se ha podido reponer todavía así que no te puedo decir cuántos milímetros tuvieron este año que es la fuente de información que nosotros teníamos nosotros venimos acumulando información de hace 25 años no nosotros sino el aeropuerto y nosotros lo vamos consolidando y toda esa información se la pasamos a la gente de la Universidad del Sur que está haciendo el estudio del acuífero que lo tiene que terminar este año y toda esa información se ha ido acumulando bueno nos está faltando los últimos meses desde enero a la fecha por la rotura de ese equipo pero han sido años en los últimos años secos con bastante y nosotros lo hemos notado en la bajante de algunos pozos pero no lo suficiente como para poner en riesgo el sistema de abastecimiento porque no solo las preparaciones nuestras van hasta los 100 metros y demás donde tomamos hasta 3 o 4 napas productoras de agua bueno ante todo agradecerte infinitamente por bueno por lo que le has brindado a la comunidad a través del ente conduciéndolo pero también lo menciono como medio de prensa porque hemos estado en un contacto permanente y siempre tuviste la buena predisposición y diferencia en atendernos en dar a conocer distintas novedades a la comunidad lo mejor en el futuro y seguramente bueno todo el personal también te acompañará en el día de hoy en este último día si seguro bueno yo te agradezco a vos si vamos a hacer una pequeña tienen preparada un pequeño agape y bueno la idea es estar en contacto yo seguramente estaré en contacto con la gente acá nos veremos permanentemente vendré a cargar a los hinchas de boca cuando correspondan en ese momento y bueno y a vos personalmente por tu colaboración y tu buena voluntad y predisposición también te lo pregunto como hincha de boca de que cuadro sos vos yo soy gallina ah mira vos así que tengo algunos adversarios no somos mayoría somos mayoría como a nivel país también Manuel un último tema indudablemente quien te va a suceder en el cargo el tema tiene precisamente el ejecutivo que hacer la presentación en el deliberante eso se sabrá en unos días más si si eso se va a presentar mañana seguramente o en estos días seguramente y bueno va a tratamiento del consejo del deliberante que el consejo lo tiene que tratar y bueno y después una vez que se apruebe va al municipio para que se promulgue la ordenanza y a partir de ahí estará en funciones de los precedentes bueno lo mejor en el futuro bueno muchas gracias saludo a tu audiencia gracias 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 por ver el video